Para muchos abogados del municipio de Arauca, en el accidente de tránsito donde murió una mujer la tarde de lunes festivos, donde se vio involucrado una patrulla de la policía de tránsito, existe una responsabilidad objetiva por parte del funcionario público. Aquí lo que podemos evidenciar recientemente es que existe una responsabilidad objetiva por parte del servidor público, en este caso el señor policía que venía conduciendo la patrulla o el vehículo policial y en un estado de aligeramiento y de no tener la precaución correspondiente en el ejercicio de una actividad tan peligrosa como es la de conducir, no previo lo previsible y causó un daño que debe ser indemnizado. Este daño está contenido en el artículo 90 de la constitución política que dice que el estado responderá patrimonial y extrapatrimonialmente por las acciones y omisiones de sus servidores. En este caso se presenta aquí una acción y una omisión por parte del señor agente de la policía de tránsito y causa la muerte de una persona joven que seguramente a través de una acción que se llama medio de control de reparación directa tendrá pues la Policía Nacional que indemnizar a las víctimas, o sea a las familiares y a las personas que acrediten el sufrimiento de este daño. Para el abogado Carlos Merchan, los uniformados debían pasar el semáforo con precaución debido a que existe una señalización de tránsito. Bueno, el artículo 62 del Código Nacional de Tránsito establece una situación respecto al uso de las balizas, respecto al uso de las sirenas en los vehículos de policía, en las ambulancias y los de socorro y ayuda. Esto no los exime de la obligación legal y constitucional de ejercer la precaución debida y de observar que no haya ningún obstáculo para que se pueda avanzar y no generen un daño como el que causaron, una muerte tan absurda que se pudo evitar más bien con algo más de precaución. No se tuvo la precaución, hubo una falla en el servicio evidente por parte del agente del Estado y en ese caso pues ocurrió una tragedia que luta a una familia y que por supuesto el Estado y la Policía Nacional deben indemnizar a estas personas a que tienen derecho a esta indemnización. La patrulla y la policía podía pasar el semáforo en rojo, pero con la precaución necesaria para poder continuar su trayecto. Ellos podían en su actuar de pronto adelantarse en rojo, pero con la debida precaución. Aquí ustedes si ven en el croquis del accidente de tránsito se nota que la persona fue arrollada y el arrollamiento causa la muerte. Entonces no hubo una precaución, no hubo un cuidado diligente por parte del conductor de esta patrulla que ocasionó la muerte de una persona y que el Estado deberá responder patrimonialmente pues a través de las acciones jurídicas, contenciosas o administrativas que se deben ejercer para reclamar estos derechos que tienen estas personas para que el Estado indemnice por esta víctima que se causó. Por último aseguró que por qué el levantamiento del cuerpo de este accidente de tránsito no lo hizo la Fiscalía sino la Policía Nacional. Sí, efectivamente hay que indagar y hay que a través del acervo probatorio determinar las causas que dieron orígenes a que haya un procedimiento que no sea el adecuado para el levantamiento de carabes en accidentes de tránsito que está establecido dentro del manual, dentro del formato de levantamiento de medicina legal para estas situaciones. Hay que entrar a indagar y a determinar si efectivamente también pudo haber una negligencia en el diligenciamiento del acta de levantamiento del cadáver en accidentes de tránsito. Según los juristas, la Policía Nacional tendrá que indemnizar a la familia de la mujer que murió en este accidente de tránsito en el municipio de Arauca.